Independiente Santa Fe igualó uno por uno con la Alianza Petroviaria en el Campín. Por la novena fecha, la Liga Betplay, en rueda de prensa, el técnico de la máquina amarilla, Hubert Boder, respondió que este cote jugado fue controlado contra el equipo coordenal. Santa Fe tenía la pelota, nosotros teníamos el control de juego y la reacción del equipo fue estupenda, situación fortuita porque fue así, no fue elaborada, pero fue una situación que pudo capitalizar bien Riquetti y eso nos pone hoy a llevarnos un punto que es muy valioso para nosotros. En ella manifestaron que los jugadores estuvieron concentrados en el campo. Vinimos a hacer un partido estratégico, un partido con un orden táctico y fue lo que vinimos a buscar. Los jugadores que vinieron fueron jugadores con mucha intensidad, jugadores que sabían que podían cumplir con el trabajo planificado y así fue. El técnico aseguró que se ha conseguido varios triunfos como visitante y espera que los próximos partidos sigan continuando con la victoria en alto.